El pastor Santiago Armel es pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali y también él sirve como director de la Conferencia Baluarte de la Verdades, profesor y decano académico del Seminario Expositores Colombia. Y nos viene hablando de la sana doctrina. Ha dicho que las doctrinas, que hay doctrinas fundamentales para la salvación. Estoy tratando de resumir un poco lo que él nos dijo minutos atrás. Y me agradó mucho ese término que él usó el triaje, porque cuando nosotros vamos a urgencias, quienes hemos ido a urgencias, usted seguramente ha estado ahí, llega y eso está repleta la sala. Y entonces lo primero que le hacen es el triaje. Y entonces está la enfermera, le toma unos signos vitales y determina qué tan grave está la persona. Entonces hace el triaje y de acuerdo a la gravedad del asunto médico o de la salud, pues lo pasan más rápido. Y si no, le toca uno esperarse ahí tres, cuatro horas o mucho más. Es necesario también hacer un triaje teológico. ¿Qué tal está mi congregación en cuanto a la doctrina? Porque es que a veces uno dice, no pues, y como lo mencionaba el pastor, pues ahí asistía mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá. Y yo también asistí ahí y no importa lo que me enseñen, pero pues esa fue la iglesia donde nací. Él nos ha dicho que una sana doctrina es una concepción correcta de Dios, de la trinidad. Pero también nos habló de algunos términos, como por ejemplo, términos un poco más técnicos, como la cristología, es decir, tener una doctrina correcta de Cristo. Hoy se habla mucho de Cristo, pero de manera incorrecta. También la neumatología, que es una concepción correcta del Espíritu Santo. De hecho, aquí en El Impulso, en algún momento, desarrollamos el tema si debemos orar o no al Espíritu Santo. Son concepciones incorrectas acerca de la obra del Espíritu Santo y de las manifestaciones del Espíritu Santo. Nos ha dicho el pastor que una sana doctrina tiene que ver también con la pateriología, es decir, con una correcta concepción del Padre Eterno. Y de verdad, hay muchas personas que solo piensan que la sana doctrina tiene que ver con la trinidad. También es tener un concepto correcto del Evangelio. Esa es otra de las categorías que mencionó el pastor. Un correcto concepto del Evangelio, es decir, que el hombre crea que es pecador por naturaleza, que no se puede salvar a sí mismo y que la salvación es solamente por gracia. Nos ha dicho el pastor Santiago Hermel que la sana doctrina siempre está acompañada de vidas piadosas. Porque no es simplemente una doctrina, una enseñanza, sino que esa enseñanza tiene que traducirse en vidas piadosas, en una práctica sana. Y tomó como referencia bíblica Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10.